Es una empresa muy joven que apuesta a la provincia, de ahí la importancia de la presencia en este primer congreso inmobiliario, presentar en sociedad, si se quiere, como desarrollador a Trigüe. Trigüe trabaja varias vetas, varios segmentos de lo que es el área de la construcción, en este momento con varias proyecciones, y bueno, la cuestión en la que estamos haciendo hincapié desde el área comercial es la posibilidad de accesibilidad para todos los segmentos de la población, que todos tengamos la oportunidad del terreno propio, de la casa propia, según el estilo de vida de cada uno, adaptándonos también al contexto de sostenibilidad, de necesidad, tanto lo económico como lo social y lo ambiental. En este sentido, ¿qué ofrece Trigüe? ¿Pueden ser planes de ahorro, por ejemplo? Estamos trabajando mucho esa idea, todavía la estamos construyendo, esta cuestión de, que te decía, que toda la población pueda tener accesibilidad según sus posibilidades, según su situación, entonces estamos haciendo la arquitectura, si se quiere, utilizando ese concepto, habitualmente utilizado en el ámbito vehicular, digamos, para los autos, trasladándolo al sector inmobiliario. Bueno, y esto viene, ¿no?, pensando en la situación económica que atraviesa el país, el sector se tiene que reinventar, tiene que apostar, y también pensar en gran parte en el público, porque el público cumple un rol importante, ¿no? Esta relación de pareja entre demanda y oferta, digamos, ¿qué podemos ofertar en función de la demanda que tenemos? ¿Cómo podemos trabajar con lo que tenemos nosotros? Bueno, para que la gente que está del otro lado entienda a qué se dedica una empresa desarrolladora, en este caso, en la construcción, ¿qué rol cumple, sobre todo, vinculado al sector inmobiliario, no? No, de inversión. Básicamente de inversión, digamos. El desarrollador es el que construye y el que invierte y el que apuesta, digamos, en este sentido. En ese sentido venimos, bueno, lo que ya se está trabajando, pero también se vienen proyectando distintos proyectos, digamos, en cuanto a construcción en altura, en cuanto, bueno, y de esto que te decía, ir un poquito estudiando el mercado y cómo podemos satisfacer esa demanda. Un poquito, contanos los proyectos en los que está trabajando Triwe actualmente. Bueno, los proyectos que tenemos actualmente en cartera es Cañada Village, Torres Village y Aguado Village. Aguado es un conjunto de duples, son seis duplex, que está próximo a iniciarse la obra. Después tenemos un edificio que ya está terminado, que es Blosset Village, que es el que tenemos acá en el banner, y otro que está en proceso, que es Palomar Village. Eso tenemos tal vez para terminar la obra a principios del año que viene. Recordemos, ¿no?, que pasa por un proceso bastante largo hasta que se empieza a construir, desde que va un cliente, decide, bueno, quiero hacer esto, este es mi presupuesto. Es un proceso bastante largo, ¿no?, que requiere de mucho análisis, de estudiar qué es lo que quiere entender, qué es lo que quiere el público. Sí, básicamente los proyectos tenemos armados. Después, digamos, en su proceso van surgiendo ciertas modificaciones, pero la idea es tener el proyecto, digamos, y eso hacerlo. Bueno, si la gente que está del otro lado les ve, quiere consultar respecto a sus servicios, cómo los encuentran, hay algún número, además de que, por supuesto, van a estar acá en el Congreso hasta mañana, ¿no? Sí, sí, vamos a estar hasta mañana, y sí, en todos los folletos, y acá tenemos también los contactos. Gracias. Gracias.